Un pequeño aviso antes de empezar y es que bueno, aunque tengo algo de gripe, no voy a parar de subir los vídeos, así que voy a intentar seguir normal, la voz la tengo algo atascada y bueno, tal vez me note un poco cansado, pero bueno, es lo que toca estos días, ya se pasará y volveremos al ritmo habitual. De momento, aquí tenéis este vídeo de los decks del meta y mañana ya viene BOMS y todo eso y voy a estar a tope, nos vemos. Bueno, 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 bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, como veis por las pintas del vídeo al fin tenemos el documento del deck de meta de diciembre, gracias como siempre a Julián y a Rafa y bueno, por aquí tenéis una lista de agradecimientos que suelo repasar en los vídeos, que son al clan Endymion, a Matías Darkross que es Latin Yu-Gi-Oh! también, tenéis los links todos en el documento y por supuesto pues a nosotros también y a Raiti que es un, supongo que será de Inglaterra, top 8 de Europa. Bien, además de eso, pues como siempre os explico un poco en qué consiste esto, básicamente son los decks que están fuertes en el meta y aquí los separa esta vez en 3 tiers, yo más o menos estoy de acuerdo, quizá, sí, realmente sí, por la potencia sería así, o sea, por usados igual sube la enciendear un poco, pero por la potencia tal cual. Son 3 tiers y parece que han metido pues como veis 9 decks, con lo cual pues vamos a repasar lo que hay y a ver si algunos lo podéis hacer porque son potentes, claro, obviamente son de lo más. Tier 1 tenemos Ciberángel, otra vez, lo de siempre, como no ha cambiado prácticamente nada, ahora sus a reiniciar otra vez, esto cada mes pues puede cambiar, igual sus a reiniciar, igual compensa más... De lectura mental, eso ya, cada uno como quiera. Eh, coste relativamente caro porque requiere 5 o 6 UR dependiendo de la versión, puede que 7, son los Senju, los Pajaros Sónicos y algún Noble del Exterminio si lo tenéis, o sea, es caro. En cuanto a cómo funciona, básicamente pues porque tiene un gran poder de RTK gracias al combo con Dakini y se hacen los primeros turnos, o sea, el rival no tiene tiempo a preparar su campo para defenderse generalmente. Hay counters, pero hay que hacer counters específicamente, o sea, de normal gana bastante fácil. Entonces, pues, tiene mucha ventaja respecto a otros Dex, la verdad sigue siendo lo más top, hay muchos combos, el clásico es invocar a Idaten sacrificando a Venten, y bueno, hay muchos más, o sea, hay combos de eso, pues bajas al pájaro, recoges ritual, usas el ritual con partes de monstruo del cementerio que devuelves Dex al tope del mazo, o sea, tiene demasiados combos. Lo malo es que ahora, y aún nerfeado, sigue siendo muy bueno, pero ahora solo puede llevar un ritual de ángel mecánico, digo lo malo, pero obviamente a mí me parece un buen punto porque este deck estaba desmadrado, ahora está muy, muy bien, sigue siendo tier 1, como podéis ver, pero ya no es como antes, por lo menos ahora hay otros decks que puedes llegar a raid de duelo sin tener que encontrarte esto todo el rato. Eso sí, si todo el mundo usase este deck, sería un desastre, porque es que eso, habría que hacerse deck counter, pero por suerte a la gente le gusta la diversidad, aunque esto siga siendo de lo más roto. De lo más roto junto con el que vamos a hablar ahora, 3 SD Ninja, 3 Star de Motion. Básicamente consiste en bajar al Ninja del Dragon Negro o el Ninja del Dragon Rojo, con la habilidad de declaración a 3 estrellas de parados, hasta que la nerfen otra vez, que se rumorea por ahí que puede ser pronto. En cuanto al coste, en teoría es bastante barato si no fuera por esta carta, de la que se necesitan entre 2 y 3 copias dependiendo la versión del deck, que es el Ninjitsu Arte de la Transformación, que nos permite básicamente bajar a un Ninja de 3 estrellas más que el Ninja que sacrifiquemos, o sea, si sacrificamos un Ninja de 4 bajaríamos directamente al Ninja del Dragon Negro. A grandes resúmenes, para este deck, la carta no hace exactamente eso, pero básicamente aquí funciona para eso. Y luego tenemos la duplicación, que básicamente es para bajar o varios Ninjas, o una copia a otro Ninja si le targetean al primero con contador de enemigos, para que pierda el target, cosas similares. Este deck da lugar a muchos, muchos combos, es muy fácil que el rival pierda targets, es muy fácil limpiar el campo, atacar varias veces si tenemos las cartas boca abajo. Está muy bien, hay muchas versiones. Aquí han puesto esta, hay muchísimas. Esta me parece muy muy buena, no sé si la mejor, pero me parece de las mejores del mundo. Y eso, básicamente consiste en combos, sacando unos Ninjas por otros, tenemos un poco de todo, el Ninja del Dragon Negro pues permite vaniciar un monstruo del campo, el del Dragon Rojo permite devolver al tope del mazo o al fondo del mazo del rival una carta que tenga colocada, el Ninja Escarlata destruye trampas, está bastante, como digo, bastante completo y es a base de combos. Es complejo de utilizar, pero en el caso de lo que os interese aquí tendríais pues la guía. De hecho ya os explica todo, o sea, aquí que es lo óptimo, que invocas, que no invocas, etc. Vale, siguiente deck, Haze y Flame, con estrategia de aerobro. Este es relativamente barato, depende de la versión. Esta, como veis, bueno, aquí pone bajo alto obviamente porque hay sustituciones posibles, porque por ejemplo ni el intercambio, ni los exclusa, ni los muros de espejo son obligatorios. Los exclusa vienen muy bien, el intercambio no hace tampoco mucha falta y el muro de espejo yo creo que está un poco ahí. A mí me gusta más la pared de dilución otra vez. En cuanto al deck, ¿en qué consiste? Básicamente en que tanto Cerbero como Esfinge no pueden ser targeteados por efectos del rival, con lo cual pues los bajamos muy fácil con intercambio de almas, con los tigres de llamas, como queramos, con la gloria quimérica. Y una vez que la bajamos, pues como es intargeteable, lo más normal es que nos lo maten por combate. Y para que no nos lo maten por combate, pues tenemos el lanzamiento de bestias. Evitando eso, básicamente es muy muy difícil que nos lo maten tal cual está el meta. Obviamente hay opciones, Dakinio nos lo mataría perfectamente. Pero consiste en eso, en darle mucha fuerza al mismo monstruo que no nos va a destruir muy fácilmente. Y luego pues eso, hay varias versiones, hay una con tres intercambios de almas, no sé. Yo creo que esta es bastante buena. Podéis probarla así o buscar otras muy parecidas que serían pues tres intercambios de almas o tres gloria esquiméricas. Siempre se juega con estrategia de arobro, pero que sepáis que hay variaciones. O tres tigres, por aquí abajo seguramente lo pondrá. Bueno, aquí pone lo mínimo, claro. Que lo mínimo prácticamente es esto, un esclusa, un muro. Vale. Ahora viene el Cidstar de Motion. Yo digo que este está un poco por debajo. Al menos hasta lo último que vi. Igual estos días justo cambió, que no estoy súper atento al meta. Pero hasta ahora yo creo que era mejor la otra opción. De usar con, como digo, con la skin de Mai. Pero bueno, podéis probarla también. Si sale aquí supongo que ellos habrán hecho mejor investigación que yo. Que llevo, ya digo, unos días que no he podido prácticamente más que limpiar los eventos y poco más. Ahora ya vuelvo, ya voy a estar atento. Sí, la versión es muy similar. Bueno, tres esferas curivos. Este es, pone bajo medio. Pero bueno, a ver, tres esferas curivos siempre se etiquetan ya como caro. Y consiste básicamente en lo mismo. El deck es lo mismo. Bajar a las llamas esfinge, cualquiera de ellas. Y básicamente, pues, machacar al rival con él. El combo que buscamos realizar es en el primer turno. Bajar a llama quimérica a pelitón. Enviar al cementerio junto con otro fuego para poder invocar a dos llamas quiméricas. Esa es la diferencia. Esto en el primer turno nos permitirá invocar especialmente un esfinge y un cerbero. Pero posterior a esto, activamos el efecto de la esfinge, seleccionando siempre monstruo. Y al tener 15, la mayoría de veces es monstruo, invocarlo. Por aquí también dice, también podríamos empezar con una esfinge, activando la skill. También como aceptaremos, invocaremos el cementerio y otra quimérica. Se vea el caso que el monstruo enviado es peritón y tenemos otro monstruo de fuego en la mano. Podemos realizar el combo, efectivamente. O sea, básicamente, es tener una colección de monstruos intercateables en el campo. Es un poco distinto, como veis al anterior, porque tiene a pelitón que el otro no lo tiene. Pero bueno, la idea es muy, muy parecida. Invocar a las esfinges y como son intercateables, pues tener varios en el campo. Y por supuesto, pues darle ataques con el alzamiento de bestias si hace falta. Recordad que el alzamiento de bestias puede evitar, por ejemplo, controladores de enemigos. En el caso de que tuviéramos un monstruo no intercateable, que no es el caso. Pero podríamos justo en el momento ese usar el alzamiento de bestias, sacrificar al monstruo y poner otro. Vale, Gladiator Beast, un clásico. Este ya lo tengo en el canal y todo, no hay mucho que comentar. Básicamente, bueno, hay muchas versiones, obviamente. Básicamente consiste en un deck de Gladiator Beast, que no sé si lo conocéis, pero son unos monstruos que cuando atacan, si después de atacar siguen vivos en el campo, puedes barajarlos al deck y sacar otro Gladiator Beast distinto. Cuando se invocan así, activan algún efecto. Hay unos que destruyen monstruos, otros destruyen mágicas y trampas. Otro tiene 2100 de ataque en vez de 1800, otro ataca dos veces. Cada uno ya depende. Entonces, el deck consiste en básicamente tener un control absoluto de campo a base de que las Gladiator Beast vayan rotando en el mazo y sacando, pues, dependiendo de nuestras necesidades. Que hay que destruir un monstruo fuerte, pues sacamos a Murmillo. Que hay que destruir una mágica o trampa, pues sacaríamos a Bestiari, si no me equivoco. Que no hay nada que hacer de eso, pues sacamos al de 2100, que siempre es fuerte. Y luego hay que defenderlos con cosas como esto, medio cerrado, agujero esclusa. Para mí es el deck que más me divierte, es el que actualmente suelo usar. Y bueno, por aquí tenéis toda la información de cómo hacer. Luego tiene fusiones que ya pueden ser una locura. Y una que puedes descartar cartas para negar efectos mágicas y trampas. Cada vez que se active una mágica o trampa, si tienes una carta, la puedes descartar y evitar el efecto. Y la otra fusión funciona como los golems de mecanismo antiguo y demás. Básicamente cuando declara un ataque, el rival no puede activar trampas y efectos. Y luego, pues además, puede volver al extra deck para invocar un par de Gladiator Beast extra, si queréis. Así que tiene muchas, muchas posibilidades de combos. Es aprender a base de jugar. O sea, tampoco es fácil explicar todos los combos porque dependen mucho de la partida. Gladiator Zombie, un clásico. Ya prácticamente no hay mucho que mencionar. Consiste en lo de siempre con Gozuki, Cráneo Samurai y demás. Tener en el cementerio lo más rápido al Dragon Zombie. Y invocarlo, pues como siempre, con el Espíritu de Ojos Rojos. También tenemos el Bacon Saber que nos va a salvar de muchas jugadas. La verdad es que es bastante más potente lo que parece. Niega un ataque, básicamente. Y para destruir mágicas y trampas usa, como siempre, la Tormenta. Está bastante fuerte todavía. Ya no es lo mismo que antes, pero bueno. Sigue estando ahí en la pelea. Se puede seguir jugando perfectamente y llegar a la leyenda, como siempre, y a Rey de Dueros. Se juega con paliza, siempre. Indudable esto, es indudable. Así que usáis a Kaigo, usáis a Crowler. Y no hay mucho más que contar. Básicamente es que tampoco da lugar a tantos combos. Este deck no es muy de combos. Es de invocar al Dragon Zombie como podamos. Destiny Drawburn. Este es nuevo. Este es nuevo, nuevo. Porque tiene unas cosillas. Y es que lo primero lleva dos lava golem. La mayoría es lo que están llevando. Porque desde que lo dio Malik ya se sabía que alguien iba a encontrar alguna locura así. Y lleva el templo al ojo de la mente. Que yo en su momento, cuando lo leí, dije que bueno, para algo debería servir. Y no, la verdad, en ese momento ni se me pasó que fuese a ser tan potente lo de darle hasta mil de ataque, básicamente, a los rayas cielos. Y no se ilusionaba, pero claro, teniendo cuatro mil, pues se nota bastante. Hubo gente que ya lo comentó en el momento del vídeo. Yo, la verdad, tanta carta alguna siempre se me escapa. Y en ese caso fue esta. Patinazo mío. Está funcionando. Genial. No lo niego que se me fue. Se me fue. Por suerte es una normal del último pack. Y bueno, como veis, pues aquí van tres copias. Y básicamente el deck consiste en hacer puro burn. A base de ataques con rayas cielo y conejo blanco. Con el propio lava golem. Y como veis, pues el templo está para qué. Pues para evitar daños no deseados con el lava golem. Que va a haceros mil. Pero es que encima si ataca y le negamos con escudo drenador, curarnos, curamos tres mil. Luego tiene los masivo morfos, como siempre. Las esclusas y demás. O sea, vas a tener mucha vida. El rival te va a quitar muy poca. Y es muy fácil quitarle muchísima, muchísima, como se dice, muchísima vida. Muy, muy fácil. En cuanto recibamos dos ataques, podríamos usar robo del destino, como siempre. Y eso, el rival lo tiene complicado. Porque con un solo monstruo no va a hacer gran cosa. Teniendo en cuenta que está el templo. Y lo bueno de las cartas de campo es que no se usan mucho. Pero no son fáciles de destruir generalmente. Depende del deck, claro. Así que no es lo mismo que una carta trampa normal, que ya hay más cosas. Generalmente los decks no están tan preparados. Los del meta, la verdad es que, por ejemplo, Gladiator Beast sí. Pero ya está. El resto no tienen gran cosa para destruir. Por eso es un deck bastante molesto. Dino Control. Esto ya entramos en el Tier 3. Aquí ya es un poco más flojo, pero si no tenéis mejor cosa. Básicamente es un típico deck de Control, pero esta vez con el Reino Dinosaurio y Monstruos. ¿Por qué? Porque tienen un alto ataque. Pues concretamente tendría 2100, el Brachios. Que está muy bien el efecto. Como veis no se lleva el de 1900, no hizo falta porque justo también salió casi a la vez el Brachios. O incluso a la vez. Entonces está usando el Brachios porque compensa más. ¿Por qué? Porque cuando lo invocas pasa a defensa a un monstruo del rival. Y eso te puede dar una ventaja increíble porque es muy fácil atacar a los monstruos en defensa. Luego, como siempre, el Sargento Electro, el Hidroguedón, que es la sorpresa aquí del deck Dinosaurio. Y luego, pues nada, podemos invocar muy fácilmente con búsqueda de fósiles. Y luego, las típicas cartas defensivas de toda la vida. Funciona bastante bien. Aquí está, es un deck que se basa en tratamiento de tener un buen control del campo. Con monstruos dinosaurio como principales beaters y otras cartas que los apoyan para protegerlos y o ser agregidos. Siempre se juega con Reino Dinosaurio, no hay duda. Y aquí está el Brachios, tiene 2100 y en cuanto a esto es esto muy bien. Aparte de ser invocado, pues selecciona un monstruo en el campo y selecciona una defensa. Por lo que podremos lidiar fácilmente con monstruos de alto ataque y baja defensa. O prevenir perder a nuestros monstruos por culpa de muros de espejo, paredes de disrupción, efectivamente. Si nos topamos contra un monstruo y aguanta por alguna de esas cosas, pues por lo menos el nuestro no muere y siempre nos viene bien. Y por último, yo creo que es el último, sí, es el último, Ancient Gear. Ya lleva también un par de meses, está bastante abajo en meta, pero no es un mal deck. Ninguno de la lista lo es, obviamente. Con todo se podría llegar tarde o temprano a Kog, pero hay que trabajar. Básicamente lleva tres caballos de mecanismo antiguo, tres electros, dos bestias, el golem o una esfera curivo y luego cartas típicas de defensa. Y lo nuevo, lo nuevo son las minas de pulso y la tragedia, que es un combo bastante guay. El combo de la tragedia es de primero de Duel Links. Esto lleva aquí desde que empezó el juego prácticamente. ¿En qué consiste? En que si tenemos alguna carta que mande a todos los monstruos a defensa, se las vamos a destruir todos. Y claro, las minas de pulso que han sido de Sparroba, pues van genial con eso. A la gente que le tocó, enhorabuena. Yo quería probar eso, pero no me ha tocado ni unas minas de pulso. El deck en que consiste básicamente en que los monstruos Ancient Gear no afectan las mágicas y trampas a la hora de declarar ataques y atacar. O sea, durante toda la batalla, pues el rival no va a poder activar nada, con lo cual tiene que activarlo antes y no nos sorprende tanto. Y no tengo mucho más que decir. Estos son los decks meta de este mes. Y espero, como siempre, que os haya servido toda la información que os traigo aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, que será ya pronto con el tema de Bonf. Nos vemos.